Bueno, hay que bajar la maleta. Hay que subir la jauna. Madre mía del señor, ¿cuánta de la yaquita? Madre mía del señor. ¡Ay, todo! ¡Ah! ¡No, por qué se ha perdido el maleta! ¡Ay, no! ¡No, por qué se ha perdido el maleta! ¡No, por qué se ha perdido el maleta! ¡Yú! ¡Olé!